Bueno, mi nombre es Karina Navarro González, como ya les había dicho antes. Estoy haciendo tercer año de doctorado en la Universidad de San Pablo, Brasil. Y hoy vengo a hablarles sobre problemas inversos aplicados a procesamiento de imágenes usando weightless hard. Déjame yo eliminar todo esto. Bueno, antes de iniciar, quería decirles que esta presentación tiene un gran valor sentimental para mí. Y también se la quiero dedicar a la profesora Doris, que ya no está presente con nosotros. Ella dirigió mi trabajo de pregrado en la Universidad del Valle. Vamos a comenzar entonces. Bueno, esta será nuestra lista de discusión. Vamos a comenzar con la motivación. Entonces, ¿quién ya no vio esta película? Esa película se llama Una vida de bicho, ve una vida de insecto. Esta fue una película hecha por Disney y Pixar. Sí, es una película animada por computador. Que usa una serie de procedimientos matemáticos llamados weightless. Que es sobre lo que yo les voy a hablar el día de hoy. Bueno, para entender un poco mejor los weightless, podemos pensar de la siguiente manera. Mira, entonces en la vía real, sí, tenemos un bosque, ¿verdad? Entonces, sí, pero ese bosque lo podemos ver desde diferentes puntos de vista, o mejor, desde diferentes niveles de resolución. Entonces, si nos encontramos desde la ventana de un avión, ¿está bien? Y miramos hacia abajo, lo que nos vamos a encontrar es con el siguiente bosque que está aquí, en el primer espacio de la diapositiva. ¿Está bien? Tal vez si ya vemos ese bosque desde la ventana de un automóvil, sí, en el suelo, vamos a ver esta segunda imagen. Que vamos a ver los tallos y ya vamos a poder ver que en realidad los tallos, el color de los árboles. ¿Está bien? Pero si nos acercamos un poco más, ya podemos, vamos a poder diferenciar lo que son las hojas y las ramas. Pero si de repente tenemos una lupa en nuestros bolsillos, la vamos a tomar en nuestras manos, vamos a hacer uso de ella, y vamos a poder ver tal vez gotas de rocío al final de las hojas. ¿Está bien? Y si tal vez tenemos la suerte, nos encontramos a nuestros amigos de nuestra película Una vida de insectos. Listo, entonces vamos a comenzar con la aplicación e historia. Las hojas tienen un gran, así, un gran, grandes espacios de aplicación. ¿Está bien? Entre ellos se encuentran los procesadores de señales, ¿sí? Entonces, ellos buscan una forma de transmitir mensajes más claros, ¿está bien? También las petroleras, o mejor aún, los buscadores de petróleo, ¿sí? Que ellos buscan una manera para mejorar la interpretación de rastros sísmicos. También tenemos animación e imagen por computadora, que es un ejemplo como el que les dije antes. También tenemos, se aplica en la codificación de base de datos de huellas dactilares por el FBI. ¿Está bien? Tal vez al final podamos entender un poco más cómo es que ellos se aplican en todas estas áreas, ¿verdad? Que parecen bien atractivas. También el diagnóstico de cáncer de mama y anomalías cardíacas. ¿Está bien? Porque los webless nos ayudan a detectar redundancia de datos, ¿está bien? Y también ellos capturan esos grandes contrastes entre una capa y otra, ¿está bien? Y también nos van a ayudar a predecer el clima. ¿Qué tal? Parece interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, historia. Entonces, todo comenzó en 1807 con Fourier. ¿Está bien? Fourier afirmó que cualquier función periódica puede expresarse como una suma infinita de senos y cosenos de varias frecuencias, ¿sí? Después surgió la transformada de Fourier. Esta es una extensión de la serie de Fourier para funciones no periódicas. ¿Está bien? Porque hasta la serie de Fourier, todas las señales que se procesaban eran periódicas. Ya con la transformada de Fourier, también pudimos alcanzar el procesamiento de señales no periódicas, donde las características no periódicas se pueden resolver en un espectro de frecuencias mucho más complejo. ¿Está bien? Ahí tenemos tres transformadas. Tenemos la transformada de Fourier con ventana, ¿sí? Que las ventanas van a ser en señales, perdón, en espacios donde la señal es estacionaria, ¿sí? También está nuestra transformada de Fourier y nuestra transformada rápida de Fourier. Que lo que hace es, usando las propiedades de simetría y de periodicidad, ellos disminuyen así muchísimo los cálculos. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? La transformada de Fourier fue un éxito en el siglo XIX y lo sigue siendo aún. Está bien, ellos resolvieron y continúan resolviendo muchos problemas de la física y de la ingeniería. Solo que esta transformada tiene algunos inconvenientes a la hora de reproducir señales transitorias o señales con cambios bruscos, como por ejemplo el sonido del tambor, la palabra hablada. Entonces, miremos esta imagen para entender un poco más qué es lo que acontece. Esta primera imagen que está aquí en el fondo, ay, perdón, esta primera imagen que está aquí en el fondo, es una señal de un diapasón. Entonces, para los que no, yo también pues, poco a poco se relacionando con diferentes áreas. ¿Qué es un diapasón? Un diapasón es un objeto metálico, ¿sí? Él es bien simple, es que en una forma como de Y, que tú lo golpeas y él comienza a hacer un sonido constante, ¿sí? Es un sonido puro. Entonces, por ejemplo, en la, en la de tu, el tono la. Y eso sirve para afinar diferentes instrumentos musicales. Entonces, ese que está aquí es nuestra, nuestra, nuestra función, ¿sí? Entonces, ella es una función constante y es, bueno, teóricamente en el tiempo es ilimitada, ¿sí? Ella no para. Ahora, la palabra hablada, como esta que está aquí. Ella, esta, esta de ahí es la gráfica de la palabra grasoso en inglés, ¿está bien? Entonces, ya lo vemos que ya no es nada bonito, ¿está bien? Y cuando realizamos el espectro de frecuencias de las dos señales, en esta que está aquí, que es la de, el, el tono la, es bien comportada, ¿cierto? Que podemos conocer rápidamente los picos de su frecuencia, que, bueno, solamente va a ser uno porque es constante, ¿verdad? Es periódica. Pero esta que está aquí, su espectro de frecuencias no lo traje, solamente tengo tiempo versus amplitud. El espectro de frecuencias ya es una locura, ¿está bien? Entonces, y esta que está aquí, entonces, es de las señales que yo les estoy hablando. Que ella ya tiene, es transitoria, es brusca, sí, tiene cambios bien bruscos. Entonces, ya no es tan fácil estudiar su espectro de frecuencias. Listo. Entonces, wavelengths. Entonces, a lo largo del siglo XX, los científicos de diferentes campos se esforzaron por sortear estas limitaciones que ellos estaban encontrando en la transformada de Fourier. ¿Sí? Ellos querían ver tanto el bosque de baja resolución como los árboles de alta resolución. ¿Está bien? Y aunque cada uno de los científicos estaba trabajando en sus diferentes áreas, todos llegaron casi que a la misma idea. ¿Cuál fue? ¿Qué tal si dividimos la señal en componentes que no fueran ondas sino soidales puras? Para así poder analizar la señal a diferentes escalas de resolución. Y así fue como surgieron las wavelengths. ¿Está bien? Entonces, para ello tenemos que hablar de un análisis de multiresolución primero. Entonces, un análisis de multiresolución en L2R. Recordemos que este espacio es el espacio de funciones cuadrointegrables. ¿Está bien? Entonces, el análisis de multiresolución va a ser una asociación de subespacios encajados. Que los vamos a llamar BI. ¿Está bien? Todos estos espacios van a pertenecer a este espacio de L2R. Y ellos van a cumplir con seis propiedades. ¿Está bien? La primera va a ser que cuando tú unes todos esos espacios y calculas la clausura de él, eso va a dar todo el espacio. Cuando tú los interceptas a todos, va a dar solamente el elemento neutro. También tenemos que si la función pertenece a un determinado espacio BI. Sí, solamente sí. Cuando tú multiplicas el T por 2, ella va a caer en el siguiente espacio. BI más 1. ¿Está bien? Y si tú trasladas, también hay una equivalencia en la siguiente, en la cuarta. Si tú trasladas la función, ella va a continuar en el mismo espacio. ¿Está bien? Entonces, inicialmente si está en B0, va a continuar en B0. Si está en BI, va a continuar en BI. Que esa no está aquí, pero es la propiedad general. La quinta es que va a existir una función de escala. ¿Sí? Esa función la vamos a llamar Phi. Que va a estar en nuestro espacio inicial, B0. Y todas sus traslaciones van a formar una base ortonormal para ese subespacio. ¿Está bien? Y para cada I, entonces, vamos a tener un sistema Phi de IK, donde I va a ser la escala, en donde va a estar la función. Y la K va a representar la traslación, que tanto yo la estoy trasladando. Y esa I va a formar una base ortonormal de BI. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Entonces, para obtener un análisis de multirresolución completo, que incluya los detalles de una determinada función, nacen las weightlets. ¿Sí? Yo voy a decir PISI, que yo siempre me confundo con el nombre de estas letras gregas. Weble es madre PISI, que por traslaciones y dilataciones discretas. Entonces, vamos a tener un nuevo conjunto de funciones parecido a nuestras funciones de escala. ¿Sí? Que me ayudan a completar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes B1, tal vez sea prudente mostrar esta imagen. Si tú tienes BJ aquí, ¿sí? Y este WJ va a ser mi complemento ortogonal dentro de mi siguiente espacio, BJ más 1. Porque recuerden que todos estos J van estando contenidos uno en el otro. ¿Está bien? Y como estos son cerrados, por el teorema de la proyección obtenemos eso. ¿Listo? Listo. Entonces, así también llegamos a tener que ese conjunto de funciones van a formar una base ortonormal para cada escala. ¿Sí? Y entonces, ¿sí vamos a tener qué cosa? Por lo que acabo de decir antes, vamos a tener que B1 más 1 va a ser igual a B1 suma directa con WI. Y así por diante. Y así en adelante. Entonces, como B1 menos 1 es un espacio cerrado B1, lo que acaba de decir para el teorema de la proyección, B1 se descompone sumas directas ortogonales. ¿Está bien? Y si continuamos con este proceso, entonces, si comenzamos en una escala B1 más 1, vamos a continuar haciendo lo mismo hasta llegar hasta B0, W0, W1, así hasta WI. Otra cosa muy importante es que las sumas directas de todos estos nuevos espacios WN, ellos me forman el espacio L2. ¿Está bien? Eso quiere decir que las wavelengths forman una base ortonormal para L2, R. Listo, entonces, propiedad de las wavelengths, ellas tienen promedio cero, ¿sí? Todas las wavelengths van a tener promedio cero. Estas son dos de las propiedades más importantes, ¿está bien? Ellas satisfacen una condición de admisibilidad, que es la que está aquí, la integral de este cociente va a ser finita. Y listo, entonces, ahora vamos a pasar a hablar sobre la transformada de WNHAR, que es la transformada que usamos para este trabajo. Entonces, para ello, entonces, como dije antes, necesitamos tener una función escala y una función weblet madre, o una función weblet generadora. ¿Cuál va a ser nuestra función de escala? Entonces, va a ser, es una función bien simple, ¿está bien? Es una función que vale uno de cero a uno y cero en el resto. Entonces, como ya vimos antes, vamos a tener esta descomposición por niveles. Y en particular, B1 va a ser igual a B0 suma directa con WU0, donde este WU le vamos a llamar detalle, ¿está bien? Y él va a ser el complemento del espacio de cero en B1. Ahora, ¿quién va a ser nuestra weblet básica? Entonces, va a ser esta que está aquí. Entonces, esa es una función también bien simple. Ella vale uno de cero a un medio y vale menos uno de un medio a uno y cero en el resto de los casos. Entonces, vamos a ver cómo es que calculamos la transformada de WNHAR. Ok, pues sabiendo cuál es nuestra función escala y sabiendo cuál es nuestra función madre wavelex, entonces obtenemos lo siguiente. Pero resulta que nuestra función escala, ella se puede ver como suma. Entonces, mira, esta función escala, ella está en B0, ¿verdad? Ella se puede ver como suma de dos que están en B1. Está bien como esta dos, a través suma con esta, dos chis y con esta traslación. Entonces, aquí hice el dibujito para ver directamente que efectivamente la suma. Entonces, tenemos este, obtenemos esta también. Nuestra función madre wavelex, ¡ay Dios! Se puede ver como la resta de las dos anteriores. Y cada una de ellas, de estas componentes, se puede ver como el promedio entre esta función escala y nuestra función wavele madre. Y esta otra de aquí como resta. Entonces, fíjense que comienzan a ser sumas y restas. Está bien, parece que ya casi estamos llegando al algoritmo, porque al final todo esto se transforma en algoritmos. Entonces, si tenemos una función en B1, eso quiere decir que ya tiene dos componentes, ¿verdad? Porque B1 quiere decir 2 a la 1. Eso va a decir el número de componentes que mi función tiene. Entonces, supongamos que tiene componente S0 y S1. Y haciendo, tomando las equivalencias anteriores, nos damos cuenta que podemos llegar a las otras escalas a través de suma de las dos componentes dividido por 2 y resta de sus dos componentes dividido por 2. A este que estamos aquí le vamos a llamar promedio y a este que estamos aquí le vamos a llamar cambio. ¿Sí? Porque justamente eso es lo que está haciendo. Y estamos bajando. Estamos bajando de una escala que es 1 a la escala 0, con su respectivo detalle, que es W0. Entonces, un ejemplo ya con cuatro componentes. Entonces, tenemos la siguiente función. Entonces, de nuevo, si tiene cuatro componentes, ella va a estar en la escala 2 inicialmente. Por tanto, F se encuentra en B2. Si se encuentra en B2, la podemos escribir con esta combinación de elementos de la base. La va a ser menos 1, el 2 que pertenece a la base ortodonomal que les dije antes. 4X, 4X menos 1, 4X menos 2, hasta 4X menos 3. ¿Sí? Y eso es justamente lo que nos da este dignito que está ahí. Entonces, ella va a ser menos 1 de 0 a un cuarto, 4 de un cuarto a un medio, 2 de un medio a tres cuartos, menos 3 de tres cuartos a 1. Haciendo de nuevo nuestro logaritmo, nuestro proceso, nuestra transformada, podemos llevar esto a la escala B1 con su respectivo detalle W1. Y haciendo de nuevo el proceso, llegamos a nuestro mínimo, a nuestra escala más fina, ¿sí? Que es B0, W0 y W1. ¿Está bien? Entonces, aquí hemos aplicado dos veces a nuestro transformado, o nuestro logaritmo. Bueno, pero entonces nosotros estamos interesados en imágenes, ¿verdad? Entonces, como imágenes ya van a ser funciones que van a ir de R2 a R, ¿sí? Entonces, necesitamos definir cuáles van a ser nuestras funciones de escala y nuestras respectivas funciones wavelets madre. Entonces, las vamos a definir así, como el producto en cada dirección. ¿Está bien? Donde este primer detalle va a ser nuestra función de escala por su respectiva función wavelet. Aquí ya cambió, ¿ok? Y aquí ya es completamente detalle que es el producto de las funciones wavelets madre en una dimensión. Y, análogamente, una dimensión se define para el E2-R2 como el producto también. ¿Ok? Nuevamente, este conjunto de funciones van a formar una base ergonomal para R2, ¿cierto? Y también, entonces, la unión de mi función de escala junto con mi conjunto de funciones wavelet forman también una base ergonomal para R2. Entonces, listo, ahora vamos con un ejemplo un poco más práctico. Entonces, si tenemos una matriz, estos ejemplos son importantes porque me van a ayudar a entender el logaritmo, ¿está bien? Entonces, tenemos una función como la siguiente matriz, 2x2, ¿sí? Entonces, veamos, cada dimensión, cada dimensión, ella va a estar en B1 porque tiene dos componentes y B1, entonces va a estar en B1 cartesiano B1. Y eso es lo que significa la primera entrada que está aquí, esa es mi escala, entonces todas tienen escala 1, ¿cierto? Ahora esta va a ser la entrada 0, 0, esta va a ser la entrada 0, 1, esta va a ser la entrada 1, 0 y la entrada 1, 1. Y gráficamente se vería algo de este tipo, solamente no le coloqué el colorcito aquí porque, bueno, eso varía dependiendo del número, más adelante también les explico cómo funciona esto con imágenes. Bueno, y haciendo nuestro proceso, usando de nuevo las mismas identidades anteriores, ¿sí? Llegamos a que nuestra transformada va a ser la siguiente, 11, 4, 0, 1, ¿sí? Y miren que ella va a estar expresada en su respectiva, entonces va a ser la función escala 1 de dimensión, en su función escala 1 de dimensión, esto sería B0, B0, esto pertenecería a B0, W0, W0, W0 y W0, W0. Listo, entonces ya nos vamos aproximando a nuestro problema. Para ello necesitamos hablar primero de problemas inversos, ¿sí? Entonces, muchos modelos en la física, ellos se pueden escribir de la siguiente manera, como AF igual a G, donde F es una causa, A es un modelo y G el efecto que obtenemos. Entonces, A va a ser un operador lineal continuo, que él va a trabajar de un espacio Hilbert a otro espacio Hilbert, ¿sí? Y a partir de este modelo, bueno, resultan los siguientes problemas. Entonces, vamos a tener el problema 1, que es un problema directo, donde tenemos, conocemos nuestra F, conocemos nuestro operador A y simplemente tenemos que hallar G, ¿está bien? También sigue el problema 2, que es un problema de reconstrucción, que en nuestro caso, que es donde ha dado el operador A y los datos de salida o el G, precisamos hallar la LF, ¿está bien? O hallar una aproximación de la F. Y el último, que es un problema de identificación, en donde no conocemos el operador A, pero conocemos de antemano los datos de entrada y los datos de salida. Entonces, los problemas 2 y 3 son considerados problemas inversos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Normalmente, estos operadores son operadores compactos, que se encuentran actuando sobre espacios de dimensión infinita, y como sabemos, ellos no tienen inversa, ¿está bien? Por tanto, se nos hace difícil, porque ¿cómo solucionaríamos el problema 2? Seguiría simplemente invirtiendo el operador A y así obtendríamos F. Pero acontece, por lo que le acabo de decir, que no siempre existe esta inversa del operador. Listo, ahorita sí. Nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos una imagen con ruido, a la cual le llamamos G de Y. Y necesitamos a ver quién es F, que sería la imagen limpia o la imagen sin ruido. Entonces, para esto, he decidido atacar este problema en tres etapas, ¿está bien? Hay una primera etapa de aplicación, que es donde se le aplica la transformada wavelength discreta de HAAR, que es la que acabamos de trabajar, en la imagen con ruido, en un determinado nivel J. ¿Está bien? Y a esto la vamos a llamar D. Sigue nuestra segunda etapa, que ya la voy a explicar un poco más en la siguiente diapositiva. Se trata del truncamiento de los coeficientes wavelength de la descomposición D. Entonces, ¿qué sucede? Vamos aquí a hacer un paréntesis. Según los ejemplos que vimos, ¿cómo se comporta la transformada? Entonces, es así. Tú tienes un píxel aquí, ¿sí? Y si el vecino es muy, digamos, tú tienes un píxel del cielo, una imagen donde tenga un cielo. Si tu píxel es muy parecido a tu vecino, ¿sí? Cuando tú haces ese cambio, que yo definía ya, que es los restos y los divididos por dos, pues ese nuevo componente va a tender para cero o va a ser cero, ¿sí? Entonces, esos detalles van a ir tendiendo para cero, ¿sí? Y si tu vecino es muy diferente a ti, es decir, si te encuentras en un lugar de cambio brusco, entonces, por ejemplo, del cielo para el bosque, ese cambio, los dos son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces la suma, perdón, haces la resta, no va a tender para cero. Entonces, esa componente va a quedar ahí, ¿sí? Y los detalles van a ir tendiendo para cero. Entonces, ¿qué pasa? Weblets trabaja como nuestro cerebro trabaja la obra en nosotros dibujar, ¿sí? Como nosotros dibujamos, nosotros dibujamos siluetas, ¿verdad? Entonces, así trabajan los weblets. Entonces, necesitamos hacer un truncamiento de coeficientes, que ya lo voy a explicar en la próxima diapositiva. Y una tercera etapa, sí, que la aplicación de transformada weblets discreta inversa. Entonces, esta transformada es genial porque nos permite calcular su inversa, ¿está bien? Devolvernos en el proceso con los coeficientes truncados. Entonces, le vamos a aplicar esta transformada inversa a mi ratio, que llame aquí. Y así es como obtenemos una F aproximada, ¿está bien? Bueno, ¿cómo es que hacemos esta segunda etapa? Entonces, vamos a hacer un truncamiento por filas o columnas. No va a hacer diferencia, ¿sí? Algo que no dije atrás, pero la transformada de weblets hard dimensional es equivalente también a tú hacer el procedimiento unidimensional fila por fila o columna por columna. Al final va a dar la misma matriz transformada, ¿está bien? Entonces, aquí, sin pérdida de generalidad, vamos a escoger las filas L de la función. Entonces, llame F de L. Al calcular su transformada, ella me va a quedar expresada así. Donde esto es un nivel, a un nivel J0 hasta el nivel más fino J. Entonces, las componentes de la función escala van a estar aquí, con sus respectivas traslaciones en K. Aquí nos faltó menos K, ¿verdad? Ah, no, ella está J0K, perdón. Y aquí van a ir las componentes de mis funciones weblets o las componentes de tallo, ¿está bien? Entonces, bueno, hay varias formas de hacer este truncamiento. La palabra en inglés es threadhole, por eso coloqué aquí THR, que es hard, y threadhole soft, que es de manera suave. Nosotros vamos a usar esta primera. ¿El qué va a ser? Tú vas a fijar un lambda, también voy a decir el lambda, cómo lo tomamos. Entonces, este procesamiento de imágenes se hizo con uso del programa matemáticas de Wolfram, ¿está bien? Él allá internamente ya trabaja con un lambda universal, que él llama, que le voy a decir para ustedes cuál es el lambda en la siguiente diapositiva. Entonces, el que hace el pino es el lambda y dice, bueno, todos mis componentes weblets, que sean menores o iguales al lambda, las voy a anular. Y eso no es tan descabellado pensarlo, porque como ya les dije, muchos de ellos tienden para cero, ¿está bien? Entonces, están bien próximos de cero. Y los detalles que sean mayores a determinado lambda, los que estén por fuera de ese lambda, los voy a dejar quietos, los voy a dejar idénticos. Y entonces, sí, yo obtengo mi transformada de la fila L, 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 S, cambiando mi djk por mis nuevos coeficientes truncados. En una forma de medir este error, está haciendo la resta de ellos, donde q representa el número de coeficientes truncados y después calcular su norma. ¿Está bien? Bueno, en el experimento computacional, pues antes de eso quería decirles algo. Entonces, resulta que a la hora de procesar imágenes, bueno, cada píxel, él va a representar un número. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una matriz a escala de grises, ¿sí? Posiblemente, lo más usual es trabajar con la matriz con valores donde sus entradas van a estar entre valores de cero a 255, ¿sí? Donde cero es el que va a ser negro y 255 va a ser blanco, ¿está bien? Y bueno, esta matriz que está aquí, ya se tiene que trabajar con un programa, ¿cierto? Porque ya es 256 por los 156 valores, ya nos queda muy difícil hacer los cálculos a mano. Entonces, hicimos esto con ayuda del programa Matemática Wolfram, Wolfram Matemática 12. Bueno, yo escogí esta imagen porque esta imagen, la profesora Doris le gustaba mucho esta imagen. ¿Listo? Esta es una imagen que se llama Lena y está a escala de grises. Bueno, vamos a colocarle un ruido, que es un ruido gaussiano, ¿sí? Con una instrucción normal. Y entonces la imagen con ruido nos va a quedar así. Este coeficiente aquí, PSNR, para esta foto es de 28,127 decibeles. Cuando le aplicamos la transformada, este coeficiente cambia para 30,262 decibeles. Entonces, notemos que es mayor el de la transformada. Y ya vamos a decir por qué esta está mejor, se aproxima más a mi imagen original. Y esto, nosotros sabemos que se aproxima más por este coeficiente que está aquí, ¿está bien? Este coeficiente se define como 10 veces el logaritmo en base 10 de esta razón que está aquí. Entonces, 256 es cuánto mide la imagen, ¿cierto? Que es el tamaño de la matriz. Y abajo es la diferencia entre las entradas de la matriz inicial y la matriz con error, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entre mayor sea este coeficiente, eso quiere decir que mi imagen se aproxima más a la original. ¿Está bien? Porque esto está aquí en un denominador. Y esta es una manera, es una forma padrón, como los procesadores de imagen miden errores entre imagen y imagen. ¿Está bien? Que se mide por decibeles. Listo, entonces. En este procesamiento de imagen hemos usado el truncamiento universal que les comenté. Y hemos usado un lambda que es igual a la varianza por la raíz cuadrada de 2 logaritmo en base e, n, donde n es el tamaño de la matriz. Entonces, en una, de tamaño de una columna de la matriz. Entonces, estamos tomando matrices cuadradas, entonces, equivale el mismo al número de columnas y al número de filas. Y ese, entonces, con ese truncamiento fue que hicimos la anterior, la anterior procesamiento. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Hay muchos parámetros. Entonces, comenzando porque es lambda. Entonces, así. En el procesamiento de imágenes todavía es un campo de estudio abierto. ¿Sí? Saber cuál lambda usar. O cuál, voy a devolverme aquí. O cuál truncamiento usar. ¿Sí? ¿Cuál es el más adecuado? También, bueno, se me olvidó mencionar. Hay un otro también que hemos usado que se llama M, la M mejor forma aproximación wavelength. Que él captura las M primeras, las M mayores componentes de los detalles. Y el resto los olvida. ¿Sí? Entonces, hay varias variables, varios parámetros de los que tenemos que estar pendientes. Y es muy difícil, como les comento, es una, es una, todavía es una rama de estudio, así, abierto. Muchas personas interesadas trabajando en eso porque no es fácil. ¿Sí? Saber, ah, con este es lambda, no hay un lambda padrón para cada procesamiento, para cada proceso. Entonces, ¿qué otra cosa les quería compartir? Bueno, otra cosa que les quería hablar es que la wavelength hard, como ustedes la vieron antes, ella tiene picos, ¿no? Ella no es suave. Entonces, ella no es una buena herramienta para procesar imágenes. Solo que es una buena herramienta para explicar las transformadas wavelengths. ¿Sí? Porque me reflejan muy bien esos, esos promedios y esos cambios en las componentes. Entonces, existen muchas otras wavelengths que a la hora de procesar imágenes trabajan muchísimo mejor. Y les traje a mostrar la wavelength da, yo no sé cómo se pronuncian, da Vichis 4. Y ella produce mejores, mejores resultados a la hora de procesar imágenes. Entonces, solamente que yo decidí venirles a traerlas a Arto, que es más fácil para entender cómo funciona. Y bueno, tal vez necesitaría un otro espacio para que hablemos sobre la wavelength da Vichis, cómo ella se comporta a la hora de procesar imágenes. Bueno, tengo estas referencias, de las que puse para venirles a presentar, a compartir este tema. Muchas gracias. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por tu presentación. Excelente presentación. Estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Daniel, tienes la palabra. Daniel. Daniel. ¿Estás ahí? Daniel. Bueno, Daniel de Pamplona pregunta lo siguiente. Karina, muchas gracias por la charla. Muy interesante. Quisiera preguntar si aparte de predicciones climáticas, esta metodología se podría usar para intentar dar predicciones cuando las series de tiempo no son suficientes. Cuando las series de tiempo no son suficientes. Me gustaría preguntarle a qué se refiere cuando las series de tiempo no son suficientes. Daniel, ¿podría ser más específico de pronto con la pregunta? Bueno, yo puedo tal vez comentar, devolverme aquí. Daniel dice que se refiere a cuando las predicciones que se hacen usando las series de tiempo no son lo suficientemente buenas. Ah, ok, 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 ok. Ya, entiendo. Estaba yo pensando en un tiempo de inversus amplitud. Listo. Entonces, bueno, entonces sería interesante decir, por ejemplo, cómo las usaríamos para predecir el clima. Entonces, antes de eso, yo quiero decir que al procesamiento de imágenes, no al procesamiento de señales en general, las webles son muy útiles a la hora de compresión, de comprimir, y a la hora de filtrar o regularizar, que fue el trabajo que presentamos aquí. Entonces, a la hora de comprimir, ¿por qué? Porque ellas son, ellas capturan la redundancia de datos en un determinado experimento. Entonces, en el clima. En el clima van a haber muchos puntos cercanos donde la temperatura es la misma, los vientos son los mismos, hay un aparato que mide todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esos datos de ahí son redundantes, entonces, como les mencioné, como él calcula esos cambios y van tendiendo para cero, entonces, esos, esos, todos esos lugares donde, donde los climas son tan iguales, los vientos son tan iguales, yo los puedo despreciar. Y no voy a quedar con los focos. Entonces, por ejemplo, es donde hay ese cambio brusco, ¿sí? Entonces, hay un poco, hay una onda de calor aquí, o hay un poco de frío aquí. Y lo que me va a mostrar es justamente eso. Y con eso, yo puedo decir en un determinado tiempo, midiendo los vientos, porque así, hay que saber de muchas otras áreas, ¿sí? Entonces, midiendo vientos, yo puedo llegar a predecir en un determinado tiempo cuál será el clima, ¿sí? Entonces, me limpia, me limpia información y me regala esos nuevos datos que van a ser importantes a la hora de hacer un tipo de, de, de ese estudio. ¿Ok? Muy bien. No sé si respondí la pregunta. El señor Jorge Ruiz agradece por la presentación y pregunta a Karina que si conoces alguna relación entre la descomposición en valores singulares del operador A y la base de Waiblex. Daniel, te agradece. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Descomposición en valores singulares. Entonces, yo recuerdo en el curso que vi con la profesora Doris, no sé si tengo una relación, ¿sabes? No sé si tengo una relación directa, pero sí recuerdo, de hecho fue un trabajo que realizó Daisy, si no estoy mal. Ella realizó, usó una imagen e hizo la descomposición de la matriz a través de valores singulares. Y ella se dio cuenta que esa diagonal, ¿sí? Iba teniendo para cero también, lo que le producía una forma óptima para, a la hora de comprimir. Entonces, como esos valores siguen para cero, ella puede menospreciar muchos datos, claro, con cierta prudencia. Y eso me permite comprimir imagen, ¿sí? Entonces, tal vez por ahí hay una relación. Directamente desconozco. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cari, tú sabes que yo he trabajado muchos años en la transformación de Fourier. Entonces, tú siempre mencionas que quizá para procesamiento de imágenes suele no ser una herramienta tan óptima. En contraste, y por eso esa necesidad de utilizar, digamos, la teoría de Wavelets. ¿Tú podrías darme una explicación como rápida de por qué esto pasa? ¿De por qué esto pasa? Sí, ¿por qué la transformación de Fourier no es tan óptima a la hora de procesar imágenes? Listo, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en las imágenes tenemos cambios bruscos también de píxeles, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, los tonos de un cielo van a ser bien, llegan a un punto donde ellos son relativamente parecidos, llegan a un punto donde es totalmente diferente y el cambio es brusco. Entonces, tiene que ver con lo que yo les explicaba en el comienzo. Entonces, por ejemplo, la señal que tenemos allá de la voz, de la palabra hablada, el espectro de frecuencias de ese de ahí, a pesar de que la podemos localizar en tiempo, no la podemos localizar en frecuencia. Si ella va a tener el espectro de frecuencia va a ser muy loco y eso me obstruye, me impide a mí tomar información de ahí. Entonces, y eso es lo que hace la transformada de Fourier. ¿Está bien? Ella me regala y por eso ha sido tan valiosa y lo sigue siendo, porque ella me regala, me transforma el espacio, tiempo, amplitud, a un espacio de frecuencias. Y para las personas de matemática aplicada es muy importante conocer ese espectro de frecuencias para determinadas cosas. Por ejemplo, yo puedo saber de qué está compuesto determinado... Voy a hablar aquí rápidamente de las petroleras, de las personas que buscan petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son ondas que las direccionan hacia la tierra, ¿está bien? Entonces, las ondas son muy útiles porque ellas rebotan, ¿verdad? Entonces, esa onda que rebota al paso que, a medida que va pasando por cada capa, ella va teniendo un espectro de frecuencias totalmente diferente. Pero, entonces, justamente eso, la de Fourier, cuando tienes cambios muy bruscos, ¿sí? En el espacio, tiempo, amplitud, el espacio de frecuencias es una locura. Pero, ¿qué pasa? Las wavelengths ya me ayudan a localizar justamente esos cambios bruscos, ¿sí? Por la idea que le acabé de decir antes. Entonces, por ejemplo, ella va a detectar una capa de sal en la tierra, ¿sí? Y esa capa de sal puede ser que después de esa capa de sal haya petróleo. Y es así como las petroleras encuentran petróleo abajo de la tierra. ¿Sí? Entonces, es eso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Karina. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguien tiene más preguntas? El profesor Julio Delgado. Dígalo. Sí. Ahí escribe la pregunta, que si hay un método general para escoger la wheylet madre, cada un problema específico, ¿cómo encontrar la wheylet madre de una manera, pues, lo mejor posible, lo más óptimo posible? Y entonces, todavía, eso ha abierto varias investigaciones, ¿sabes? Porque no ha sido fácil. Pero, por ejemplo, lo que yo te puedo decir ahora, es que la HAAR no es óptima para imágenes. Porque ella tiene esos picos, esos cambios bruscos, ¿sí? No es suave. Ya la Davichis, ella ya es más suave. Y a la hora de yo trabajar con ella, va a ser mucho mejor. Pero entonces, es lo que yo les decía, cada problema va a tener, así, yo creo que ya es mismo de un campo de acción. Dependiendo del campo de acción, vamos a poder encontrar la mejor, la wheylet madre óptima. Es muy difícil decir con antecedencia y generalizar, padronizar. Esta wheylet es mejor que las otras, porque no lo es. Eso, el profesor Julio Delgado está conforme con la respuesta. Contesta la pregunta. Aló, es que no, 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 no se me activaba el micrófono. Sí, entiendo que, pues, claro, no se puede escoger para varios tipos de funciones. Pero, precisamente, la pregunta era, tenemos un problema, una función específica, una imagen específica. Entonces, si dada una función, se puede escoger para esa función una wheylet madre, digamos, de alguna manera óptima. Esa era como la pregunta. Listo, entonces, yo puedo responderte lo siguiente. Para imágenes, la Davichis trabaja muy bien, ¿sí? Para imágenes. Ahora, para otro tipo de señales, no tengo mucho conocimiento. Ok. Bueno, muchas gracias. Ok. Karina, muchas gracias por tu presentación. Excelente.